hola mis chulas bienvenidas un día más a este nuestro canal que creen amigas pues el día de hoy les traigo otra vez pues la remodelación de mi casa ya no sé ni cómo decirles amigas porque pues ya tengo muchos vídeos con eso de la remodelación pero ustedes saben que aún no hemos terminado y lo que aún falta amigas porque miren ya volvimos a mover otra vez la cocina así es de que pues antes de todo antes de irnos déjenme presento mi nombre es Yari Vega por los que aún no me conocen y si aún no te has suscrito a nuestro canal pues qué esperas amigas suscríbete no sabes de todo lo que te estás perdiendo así es de que pásenle acomódense mi chulas a mirar este videíto primero que nada mi chulas muy buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sea que ustedes nos estén viendo pues miren en estos momentos aquí son las 7 de la mañana me levanté demasiado tarde amigas pues como están viendo estoy haciéndole tortillitas de maseca natalia porque pues con la novedad de que no teníamos ni siquiera una tortilla en el refrigerador así es de que aquí me puse miren hacerle como toda una mamá mexicana arreglando los problemas solucionándolos porque pues para eso son para solucionarlos no para quedarnos a llorar así es de que miren aquí estoy en friega haciendo bolitas y tortillitas para mi niña para antes de que se vaya a su escuela se vaya bien desayunadita andaba muy acarrereada amigas pero todo porque me levanté tarde como les digo miren aquí ya le estoy lavando su botecito también para hacerle su agua creo que esta vez le voy a estar dando agua natural porque pues como pueden ver estoy en las últimas de la quincena y ya no tenemos muchos recursos para echarle su lonche así es de que miren ahora le voy a poner su tortita de huevo ahora sí chulas pues vámonos vamos a ir a llevar a natalia a la escuela miren ya va peinada como me quedo como nos quedó porque fuimos entre las dos ahorita me puse a hacerle tortillas de maseca mi chulas porque no tenía ni una tortilla en el refrigerador así es de que acompáñenos vámonos vamos con 20 minutos de anticipación espero y si lleguemos pónganse su cinturón y agárrense bien mi chulas porque nos vamos una vez que se bajó me cercioré de que entrara y me fui a la casa pues ahora sí a ponerle mi chulas porque miren ya había empezado yo aquí a acomodar la ropa a doblarla pero estuve desocupando otra vez este cajón ya saben que estoy demasiado loca y si no me gusta yo lo muevo así es de que aquí vamos a empezar a doblar las cobijas y pues a descombrar un poquito aquí la cama y todas estas cosas para ahora sí ponerme las pilas a acomodar todas las cosas en el nuevo mueble que me estuvo poniendo mi papá y si amigas aquí viene la primera cosa que estuvimos poniendo fue esta tabla que le estuvimos poniendo como un compartimento para hacerlos tipo closet miren aquí ya voy a poder poner todas mis cobijas sin necesidad de traerlas tiradas ni navegando y pues las almohadas que pueda poner mi chulas ya les voy a estar haciendo caso voy a quitar las almohadas de la cama no saben lo bonito que sentía amigas el estar doblando cobijas aquí y ver que ya se iba viendo un cambio diferente miren acá ya empecé a limpiar todas las cositas que tenía como cremas todos los spray para el pelo tratamientos y esas cosas que me estuvo regalando mi tía erica pues miren aquí las estaba limpiando para poderlas poner en un lugar y se vieran bonitas y pues si primero empecé a limpiar todas mis pinturas y las estuve acomodando aquí en este cajoncito mi chulas pero pues la verdad no me gustó el resultado bueno si me gustó pero no se veía tan bien como yo esperaba y mejor le estuve dejando este cajón a mi papá para su ropa pero pues aquí van a ver cómo los estuve acomodando y acomodando y nomás no me quedaba como yo quería así es de que por eso mi chulas estuve cambiando de opinión pero acompáñenme y sigan viendo no se me despeguen ojalá les guste este cambio de look que le dimos a nuestra casa y miren amigas aquí me estuvo quedando todo perfectamente miren me cubrieron las sombras y también todos los labiales así es de que acompáñenme porque nos vamos a la calle pues vámonos mi chulas es hora de ir por natalia así es de que acompáñenme miren aquí tengo todas las cosas todavía les digo que tengo un tiradero así es de que ustedes me van a acompañar a limpiarlo miren también llevo mi trapito porque el asiento se pone demasiado caliente mi chulas así es de que vámonos pues pónganse en su cinturón de seguridad que yo ya traigo el mío mi chulas así es de que vámonos no la miro amigas ya la llegué no la miro amigas ya la llegué fue muy mala idea que se trajera el cabello suelto amigas miren pero pues ya sabemos ya no va a haber otra verdad no si pero que me traigan el hijita vámonos y bien amigas pues aquí ya andamos con todas las pilas bien puestas miren otra vez le estamos haciendo otra acomodación aquí a la cocina mi chulas porque como vieron pues habíamos dejado mal el refrigerador pero ya le estamos buscando otro lugar aquí estamos ahora sí que en friega así es de que acompáñenos mi chulas a ver este proceso miren otra vez la cocina vacía no encontrábamos amigas la forma de poner pues las cosas aquí en la cocina y que quedaran bien así es de que le estuvimos piense y piense hasta que le dimos vuelta miren aquí mi papá me andaba pintando apenas el mueble que íbamos a meter al cuarto también le dimos una talladita a la estufa de leña amigas ya para meterla mi chulas que creen miren vamos a hacer un picnic aquí en el carro así es de que acompáñenos a desayunar miren un caldito de cabeza en lo que se nos acaba el mueble y también la estufa mi chulas pues nos venimos a comer un caldito de cabeza miren no importa el lugar lo importante es que comimos a gusto amigas ya acabamos de desayunar la verdad estaban muy ricos los taquitos te gustaron los calditos los taquitos les digo les gustaron deliciosos aquí natalie como 15 años ahí natalie está enojada amigas porque ella quiere ir a jugar a los juegos miren acompáñenme a tirar la basura aquí la traigo toda miren les voy a enseñar a donde se quiere natalie a jugar pero yo creo que están muy calientes y como que no es hora amigas de que anda ahí es un bonito lugar pero pues ya nos vamos porque ustedes ya vieron el cochinero que tenemos en la casa tenemos que limpiar todo eso y pues ya habrá tiempo de traerla a este lugar otra vez vámonos acompáñenos y una vez que llegamos a la casa pues seguimos mi chulas miren ya me dimos aquí y estuvimos pues mide y mide hasta que quedaron las piezas miren ya lo colgamos se puso natalia a poner sus libros todo lo que le interesaba para leer y esas cosas mi chulas pues aquí está miren ella lo está acomodando y me da alegría mirar a mi hija también empeñada en la casa y miren pues por otro lado acá en la cocina mi papá y yo y también pues natalia se vino con nosotros a ayudarnos a hacer hoyos porque seguimos con la remodelación mi chulas pues como les dije esto no se acaba hasta que se acaba aquí ya andamos con lo de la barrita que queremos poner para desayunar ahí y pues próximamente vamos a estar comprando unos banquitos que sean iguales los tres pues para que se vean bonitos aquí en nuestra cocina y aquí en estos momentos es donde quiero pasar a preguntarles mi chulas déjenme saber aquí en los comentarios qué tal les va apareciendo hasta ahorita la remodelación de nuestra casa como ustedes pueden ver nosotros seguíamos midiendo bueno mi papá seguía midiendo y midiendo haciendo hoyos y haciendo hoyos pues el chiste era de que ya quedara la casa pero amigas esto se tarda demasiado créanmelo miren aquí ya terminamos de poner las barritas que estuvimos poniendo y pues miren mi papá se puso una para sus cosas de los tatuajes todo esto que está aquí acomodando son sus tintas sus agujas todo lo que se necesita para tatuar y pues él dice que ya teniéndolos hacia la vista a lo mejor y se anima y me tatúa más rápido pero no se despeguen amigas sigan viendo amigas pues que creen otra vez se nos hizo noche y no hemos terminado así es de que yo sé que quedé de subirles video mi chulas pero no me es posible mañana me levantaré muy temprano con las pilas bien puestas pues para seguir con ustedes y ahora sí poderle subir su videito mi chulas van a ver las quiero mucho y vámonos en estos momentos son las cuatro y media de la mañana mi chulas y yo ya estoy despierta miren aquí natal sigue dormida pero yo necesito acomodar todas estas cosas así es de que me levanté muy temprano me puse las pilas y pues aquí andamos a echarle ganas acompáñenme mi chulas en este nuevo día y si pues miren ya había acomodado las cosas en un lado y no me gustó como quedaron así es de que ahora las voy a acomodar de este otro lado amigas ven les digo que sí que estoy loca pero a estas alturas pues ya andaba bien emocionada porque ya me faltaba menos cada vez veía la casa más limpia más acomodadita así es de que ya no importaba yo ya le movía para acá y le movía para allá miren amigas pues todavía tengo un tiradero como pueden ver pero ya ahí va quedando y pues seguí acomodando todo hasta que terminé para ahora sí pasarme pues a lavar el baño mi chulas porque ya le hacía falta una buena lavada miren aquí pues le empecé a aventar jabón con cloro y agua para que pudiera yo tallarle y pues hiciera espumita y limpiara bien las paredes eso creo yo en estos días mi chulas voy a estar comprando el vinagre pues para también tallarle con vinagre así como me estuvieron recomendando porque sí creo que ya le empecé a notar un poquito lo amarillento que tienen las paredes así es de que pues le vamos a estar dando su buena lavada con vinagre como ustedes me lo estuvieron recomendando aquí ando limpiando todo también para que se vea muy bonito muy ordenadito y limpiecito ahorita van a ver mi chulas todo lo que estuve acomodando también aquí miren con un estropajo que ya no iba a utilizar le estuve dando una buena tallada todo alrededor por abajo por arriba y por todos lados mi chulas el chiste es de que quedara limpiecito el baño y pues sí ya no nos falta tanto eso es lo que más emoción me da así es de que lo voy a estar enjuagando y pues ahora sí vámonos a la cocina mi chulas a poner las cortinas porque también estuvimos comprando cortinas pues para cambiarlas que ya sean ahora sí otras no nada más lavaditas así es de que estas ya son nuevas cortinas mi chulas a ver qué tal les parecen a ver si les gustan y sigan viendo ¡Gracias! 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 y aquí amigas pues le voy a perder un poquito porque como pueden ver se me estuvo acabando el hilo que estuve comprando para las cortinas así de que voy a acomodar todo esto de aquí y pues vamos a estar yendo a comprar hilo mientras tanto miren voy a trapear voy a limpiar el espejo quise dar una talladita así con agua jabón agua fabuloso y cloro perdón pues para que se limpie un poquito más el piso porque como pudieron ver está lleno de manchitas de pintura que se nos estuvo derramando en el suelo así es de que miren aquí ando con todos los productos de gallina mi chulas dándole al espejo para que quede muy limpiecito y si amigas ya caminan estos chamacos ya andan por toda la casa ya no los podemos parar y pues la boni igual aparte de eso mi chulas están viendo que natalie tiene visita así porque el día de hoy van a estar haciendo una pijamada ella y otros cinco niños más así es de que pues también les voy a estar grabando no va a salir en este vídeo mi chulas pero si en el próximo videito así es de que espérenlo mientras tanto pues aquí seguimos como la cenicienta dale para allá dale para acá dale para delante dale por detrás el chiste es de que quede limpio como siempre se los he dicho pues motívense también ustedes a tener limpiecita su casa espero y les sirva de gran motivación este videito y les ayude a algo que sea y bien amigas pues así fue como me estuvo quedando la recámara miren después de la pintada de la remodelada déjenme saber aquí en los comentarios si les estuvo gustando o no miren y también le estuve dando una limpiada al espejo porque estaba muy sucio así es de que ya quedó mejor mi chulas ustedes díganme si si quedó limpio o no miren aquí ya ando otra vez trapeando pero ahora si ya es lo último mi chulas ya estoy contenta estoy demasiado feliz amigas así fue como me estuvo quedando el baño miren pero vean acá está la diferencia amigas miren observen ustedes cuéntenme como nos estuvo quedando aquí está el espejito que compramos en Temu miren así está el baño del limpiecito ahora sí y pues vámonos mi chulas hay que cerrar la cortina nada más ya si les dije ya casi pero que creen todavía no así es de que hay que seguir tallando el piso miren aquí como la cenicienta les vuelvo a repetir talle y talle pues el chiste es de que quede limpio amigas aparte de eso como les comenté tiene muchas chispitas de pintura así es de que pues le voy a estar tallando varias veces no será la primera vez que me vean haciéndolo y que creen mi chulas nuestro próximo proyecto son las puertas así es de que espérenlo queremos pintar las puertas de otro color y miren amigas así fue como nos quedó la cocina ahora díganme si les gustó o no les gustó miren este es como una especie de desayunador acá miren como me estuvo quedando así fue y ya por último pero no menos importante pues la sala mi chulas ahora sí seguimos con lo mero mero lo mero mero pedatero que es la oficina de mi papá y pues un pedacito de sala que nos quedó ya como distribuimos la casa espero les haya gustado la verdad estuvimos poniendo mucho esfuerzo para tener estos resultados muchos días de trabajo y pues nosotros estamos contentos espero también ustedes y así fue como nos estuvo quedando la sala ya limpiecita y adornado nada mi chulas miren comentenme si les gustó aquí tenemos lo que viene siendo el estudio de mi papá para sus tatuajes él estuvo acomodando todas sus cositas miren y de esa manera fue como distribuimos todas las cosas que cupieran aquí en la casa miren amigas muchas gracias por apoyarme y si llegaron hasta aquí pues ya vieron el res y si pues estoy descansando un poquito la verdad ya me punzan los pies amigas pero ya terminamos así es de que hay que ir a bañarnos para venir a darles los saluditos y ahora sí despedirnos mis chulas se llegaron los saluditos y miren a quien les tengo aquí hasta maquitos tenemos al invitado especial a mi papá miren y me va a ayudar a mandar los saluditos así es de que acomodense mis chulas porque empezamos el primer saludito mis chulas es para pati hernández gracias por apoyarnos tanto y pues mi chula así síguenos dejando tus comentarios igual si alguien quiere un saludito amigas nomás pidanos el segundo saludito es para Rebeca Carrasco de Puebla de la ciudad de Puebla bonita ciudad de Puebla saludos y bendiciones mi chula gracias por apoyarnos el tercer saludito es para ti mi chula para ti Mercy Enrique ahí está tu saludito ya no me lo estés peleando tanto mi chula ya te lo pagué muchas gracias por apoyarme te quiero mucho ya lo sabes bueno y vamos con Yanely Torres de Arizona Arizona wow el cuarto saludito es para Kenia Valenzuela que nos apoya desde Sinaloa eso todo para el chula arriba Shinola eh y saludos para Carla Vega la Carla tu tía Vali KCities saludos tía te quiero mucho ya lo sabes saludos y bendiciones un saludo para ti Nely que también me apoyas mucho muchas gracias y también para Carlitos que te falta que te falta yo se lo voy a mandar saludos para Larita mira Anita lo que me dejaste en la vida bien rayado o no un saludo para Larita y sin contar y sin contar mi negrita la cosita hermosa mira donde estas chiquita de mi corazón aquí aquí esta mira 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 gracias a que conocí a tu nana mira lo que tengo aquí ahora eh bien rayado una manita que te pide lo que sea no y mucho que pide amiga un saludito para ti mami te quiero mucho y aquí les voy a dejar su nombre jajaja llámenle no búsquela en el Facebook amigos búsquela en el Facebook ahí la van a encontrar como Ana Rosa Vega Barajas y déjenle un corazoncito por allá en un comentario haciéndoles saber que van de mi parte y por último ahora si el último saludito mi chulas es para mi prima Janet Manso muchas gracias por apoyarme tanto y pues saludos también a Mateo los quiero mucho saludos y bendiciones cuídense demasiado ya los extraño ahora si mi chulas este videito ha llegado a su final no sin antes recordarles ya saben ay voy de enfadoso otra vez en dejar su hermoso like y su hermoso comentario para estarnos leyendo y pues si no se han suscrito hermosas ya saben que se están perdiendo de mucho vénganse para acá y suscríbanse eso sí activen sus campanitas para que en cuanto yo suba un videito youtube les notifique y pues muchas gracias Dios me las bendiga y hasta un próximo videito